hola a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal y vamos a estar leyendo un fooddraft que bueno la cosa sería elegir esta no? 4 3 3 si venga 4 3 3 y a ver que nos toca uuuuh uuuuh madre mía best de primeras madre mía cristiano que cristiano es difícil de equivicarlo pero bueno se coja cristiano venga uuuuh vaya roni vaya roni madre mía me parece que va a ir por liga santander eh dios mira madre mía si esto sigue así vamos a hacer una plantilla top iconos madre mía plantilla top iconos espérate eh dios mío vale nos hemos relajado eh vamos a coger la de marcos que es de la santa tan tan pautorres tan tan pórtero no me sirve nada como no sea este venga fuá esto que es bro madre mía y esto tampoco me sirve nada eh venga empezar con la reserva es un portero mejor por favor si no madre mía madre mía el de maría si es que pedí a hijo porque madre mía pues militado no? si militado si militado muy bien esta militado eso una vez bueno bueno en realidad no la coge este por media porque no nos hace nada si no me dejo necesito un lateral izquierdo de la santa eh uff es que no lo puedo meter eh y Messi mal vale bueno pues vamos a cogerlo lo metemos aquí es que no voy a caer me quita aquí mira pero bueno si podemos hacer una partida full iconos o casi full iconos cuantas que me vas a dibujar yo saca tío que pesado es y las reservas ya queda poquito no hay nada de la santander tío esta jugando super mal a santander eh por favor un lateral derecho nada chicas doy aquí archivo bueno mejor el otro pero bueno no sé por qué lo metí ahí ay tío si fueras de la santa tío pero es que no eres de la santa me cago en tu madre que darle afico eh me da que me da no sé por qué por qué tengo unas al tiro esto qué verdad venga por media y última elección vaya mierda vamos vamos a ordenarlo ciento noventa bueno ciento noventa ya no es ciento noventa chicos porque FIFA que tengo que cambiarlo así y bueno así que se quedaría vamos a mano porque este Sánchez bueno así se quedaría este aquí bueno no más otra bueno chicos leí tan más ciento noventa y uno bro otra con ciento noventa y uno y uno o sea vaya a ver si yo me toque al bicho eh más uno y sigue la valoración bueno hasta que ya no me quitan pues bueno un delantero muy malo pero bueno así que se quedaría el futra o sea si os ha gustado pues dejad vuestro like porque no ha sido mal futra la verdad y ahora pues vamos a jugar un partido bueno voy a meter yo aquí a este para jugar un partido porque no voy a tener un delantero más malo que su abuela cuidado con el entrenador eh veintiocho 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 mira que de la santa mira que es de la santa tío tipo bueno bueno no voy a jugar un partido voy a hack el vídeo así que nos vemos en la próxima adiós